El pasado 24 de marzo, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, autoridades de salud decretaron que México ya había pasado a la fase 2 del COVID-19. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días. Ante las llamadas de emergencia en las próximas semanas a finales del mes de abril e inicio del mes de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que México está por entrar a la fase 3 de la pandemia COVID-19. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. Se distingue la fase 3 cuando la enfermedad se encuentra en la mayor parte del territorio nacional y ya se habla de contagios comunitarios y no importados como fue durante la fase 1 de acuerdo con la OMS. La fecha estimada para el inicio de la fase 3 sería entre el 11 y 24 de abril, de acuerdo a lo que indicó el subsecretario Hugo López-Gatell. En la fase 3, las medidas de cuidado e higiene nuevamente se puntualizan como una medida de prevención tales como el distanciamiento social y quedarse en casa, suspensión de eventos públicos en espacios abiertos como plazas y parques, sin regreso presencial a las clases, suspensión de actividades en todos los centros laborales, lavado frecuente de manos con jabón o gel antibacterial. Desde el inicio de la pandemia coronavirus, la Secretaría de Salud previó tres fases de la infección en México. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estableció una fase 4, incluso una quinta fase en el control de la enfermedad. Cabe destacar que, al momento de establecer las fases de las pandemias, la OMS trazó de la siguiente forma, preparación, mitigación y finalización de la pandemia. La OMS puntualiza que durante la tercera fase, como sucede con el COVID-19, la transmisión en un país se detiene, pero la propagación continúa en otros puntos del planeta. La cuarta fase de una pandemia, como lo es lo del COVID-19, es aquella en la cual se registra una segunda ola de contagios. Esta etapa se podría dar en el país de origen, en este caso sería China. Finalmente, la quinta fase será cuando la OMS anuncie el fin de la pandemia, mismo que podría pasar durante dos o tres años después del inicio de los brotes de infección.